a hacerlo, pues es un mundo mejor, y siempre ha sido una inspiración para mí, de esa forma, observando tanto romanticismo en una sola persona, de una forma como te explicabas en un momento, ha detonado las ganas que hay en mí también de hacer lo mismo. ¿Por qué Karamem? No le quise preguntar por ese apodo a tu papá porque eres tú, quien lo cita, quien cita ese apodo en el programa. Karamem fue el pseudónimo que fue por mucho tiempo, en algunos de los artículos que publicaba, y también en los libros, en los primeros libros que publicó, este es tu quinto libro, ¿no, papá? Sí. ¿Tu quinto libro? Este es tu quinto libro, sí. Pero en los cuatro libros anteriores, los publicaba bajo el pseudónimo de Karamem, que es una baraca al revés. Está pintado un copa. ¿Cómo fue la historia de la máquina de escribir? Bueno, que le pedí al niño Dios, a mi barraquilla le pedimos al niño Dios, como a Papá Noel. Depende, al que llegue más rápido. Yo le pedí una máquina de escribir, quería, yo creo que esto es un reflejo de lo que en realidad que yo dejaba, dejaba seguirme los pasos a mi padre, así que, recuerdo, era una maquinilla, pequeña, gris, muy claro, pero fue para mí una gran ilusión. Y empecé en esa maquinilla a escribir salmos, poemas, cartas, cartas a la paz, a Ronald Reagan, cartas que luego habían llegado a los destinatarios. Pero, ¿alguien las enviaba? Bueno, si para qué tú las enviabas. Sí. Este es un momento muy importante. Este va, que tal, que no las llevó, sí las llevaban. Las cartas a los presidentes. De verdad. En alguna parte deben estar. Nunca recibí respuesta. Este diatico para el departamento correspondiente, la Casa Blanca, puede producir, este diatico puede ser interesante. Allá, todo lo que haya llegado a la Casa Blanca lo encuentro. Así que eso es una perfección. Bueno. ¿Qué leías, Shakira, en esa época? ¿Y qué te enseñaba, en lo que te sugerías y lo hacía en materia de lecturas? El primer libro que me regaló mi padre fue La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. Y creo que a través de este libro me inicié en la lectura, luego con Gilan Jalitinan, un autor ibanés que admiré muchísimo, aún admiro, por la riqueza de sus textos, la delicadeza de Gilan Jalitinan, la delicadeza de su obra. Y luego, bueno, empecé a leer algo de psicología. Hice mi propia búsqueda. No he sido mucho de leer novelas. Me he dedicado más a la lectura didáctica, más como de historia y filosofía, y historia del arte también, humanidades en general. Y en las lecturas en relación con él, en las lecturas en relación con él, aparte de sus primeros regalos, ¿cómo se daba? ¿Intercambiaban? ¿Se sugerían lecturas? Sí, sí, me sugirió actores como Camille, Albert Camille, y Germán Jéz, también, de casi todo Germán Jéz, por culpa de él. Y, bueno, y Dostoyevsky creo que era de los rusos, el libro de Dostoyevsky también inspirada a Dostoyevsky, con ganas de descubrir qué era aquello que tanto le gustaba a los autores rusos. Confieso que no pude terminar Dostoyevsky. Me rendí en Crimen y Castigo, o sea, las últimas páginas ya las abandoné. Pero, pero me gustó mucho Dostoyevsky. Y en qué momento la relación pasa de ser una relación sobre lecturas de clásicos o de escritores de renombre, a hacer a que él lea textos tuyos. Desde que empecé a hacer mis primeras canciones, hasta los 7 o 8 años, la primera persona que me iba era mi padre. Aquí era la leyera, se las cantaba, porque sentí siempre un gran apoyo, como también de mi madre, y creo que me inyectaba muchísima confianza en mí. Y creo que un niño todo lo que necesita es confianza. Yo creo seguramente que todos los niños tienen un talento, un potencial. Unos son buenos para la matemática, otros para el baile, otros para el campo, otros para las letras, otros para el deporte. Yo creo que no existe un solo niño en este mundo que haya venido a este planeta sin su talento. Creo que es nuestra responsabilidad como adultos poder promocionar e impulsar estos talentos. Mis padres en eso hicieron un gran trabajo. Sobre todo inyectando una inseguridad, confianza, haciendo creer que no me lo creo.